No sé qué me da más asco, si su cara de inocente o la cara de cínico de Arminar. A ver, Ponce, ¿por qué no nos hace el favor de decirnos lo que quiere decir? Mataron a la secretaria del hipódromo, señora, pero ustedes tienen la coartada perfecta, estando aquí disfrutando de las carreras muy felices ¿Qué? Oiga, pero nosotros no sabíamos qué le había pasado a esa muchachilla. Lo delicado aquí es que usted viene a amenazar al señor presidente municipal y decirle que está involucrado en un asesinato. Eso es muy delicado, fíjese. ¿Cómo? ¿Que la mataron? ¿Nosotros no sabemos nada de esa muchacha? No. No. ¿Y usted, señora? ¿Me va a decir que no sabía que su esposo la engañaba con Marta? La secretaria. Pues déjeme decirle que se acabaron sus problemas porque le acaban de asesinar. Usted se equivoca, oficial. Mi marido jamás me ha engañado con nadie. Eso sí no se lo va a permitir. Que venga y que haga esto con estas personas. Porque la realidad es que el que sí tenía una relación con esa señorita era usted, ¿qué o no? ¿Qué falta de consideración con su novia? ¿Por qué su esposa y usted no se caían la boca? De usted no me sorprendería que estuviera involucrado o que tuviera algún otro delito similar. Pero de usted, claro. Es mejor que se vaya. O se expone una demanda, Ponce. No tiene derecho a venir a acusarnos ni a mi esposa, ni a mí, ni a ninguno de nosotros. Así que váyase y hágase un favor y averigüe quién demonios asesinó a su novia. Lo voy a hacer. Y en cuanto encuentre el autor material de esto, lo voy a hacer confesar. Y que me diga quién fue el que le pagó para cometer este asesinato. Vámonos. Lo hiciste muy bien. No lo hice para defenderlo a él. Lo hice para salvar mi orgullo, Blanca. ¿Y sabes qué, Tobias? Que el oficial tiene razón. Nunca me imaginé que pudieras llegar tan lejos. Bueno, pues ya llegaron estos cabrón. Así es que abusado con el Sanabria y yo con el tostado. ¿Vamos? Ajá. Llegó la visita, Chema. Bienvenidos, señores. Bueno, ya, quítenles la mantita, hombre. Ay, disculparán las medidas de seguridad, pero pues es por su bien. No se preocupe, viejo Chema. Usted más que nadie sabe cómo juega acá en su casa, ¿sí o qué? Un placer verlo de nuevo. Aún mismo digo. José María Venegas, para servirle. Mucho gusto, Sanabria, así nada más. Muy bien. Bueno, pues ahorita nos vamos a ir a platicar a la alberca. Yo creo que sería mejor por aquello de que las paredes oyen, ¿verdad? No, pero pues ahorita no vamos a hablar nada comprometedor hasta que lleguen los demás. ¿Qué les ofrecemos de beber? Cerveza, para mí está bien. Bueno. ¿Cerveza? No tiene guaro acá, me imagino, ¿cierto? ¿Qué está echando usted? Yo whisky, ¿quiere? Pégale. Pégale. Bueno, pues ya sabes, que le sirvas a los señores. Y ahorita que lleguen los demás, les voy a soltar mi propuesta. ¿Vamos a la alberca o qué? Consigo. Vámonos. Mar Manuflaser. El rojo. Mucho gusto. Espérate, Toro. Chema quiere que te averigües todo sobre el venezolano. Si saben de él y no vales, ¿y quién es? Y sobre todo, si se hizo muy amigo de Ricardo y si se volvió de su confianza o no. Todo lo que te puedas averiguar. Ahorita mismo te lo investigo. Ándale. Espérame. Mi amor, ya estoy atendiendo a todos tus invitados. ¿Quiénes son, eh? Pues son unos paramilitares. Contras de Centroamérica. El gringo es de la DEA y falta uno de la CIA. Ah, y el venezolano, pues es el que transporta toda la merca por el Caribe. ¿Quieres saber más? No, está bien así, ya. Déjalo. Pues para que no pregunte. Dame, pues. Te estoy cotorreando. ¿Cómo crees que vamos a traer a esos cabrones nosotros aquí, eh? Son amigos. Estamos haciendo business con estos vatos. Ya, quité esa cara. Pues aquí está la alberquita, señores. Y los voy a presentar con el Andrews. Mi güerito de la DEA. ¿Qué o, güerito? Bien. Mira, te quiero presentar. El señor Tostado. Más hermano, Tostado Yepes. El señor Sanabria. Y de Gusto. Y el señor Vélez. ¿Cómo está, señor? Bueno, pues ya los presenté. Ahora sí, nomás falta un par de cabrones para que iniciemos la junta. Pero relájense. Ey, compa. Dales lo que quieren de beber. Ahí les traje unas muchachonas. Están dispuestas a todo, eh. Chema, gracias, viejo Chema. Yo sí le acepto la invitación. Vamos a tantear el terreno. Con permiso. Propio. ¿Cómo ves, güerito? Ahí te traje gente de primerísimo nivel. El chaparrito. ¿Ahí dónde lo es? Es el Sanabria. Elmer Sanabria. ¿Qué es el...? Yo sé quién es Elmer Sanabria, man. Y mi amigo Henry. No creo que tenga ningún problema por conocerlo. You know, he's a tough guy at the CIA. Muy bien, güerito. Pues dile al Henry que se lance para acá. Que le voy a proponer algo que nos va a hacer ganar a todos. Mira, márcale de este teléfono. Ese no lo pueden rastrear. Eso sí, dile que entrarle al negocito le va a costar caro. Que me va a tener que surtir de armas de última tecnología israelí. Que no se haga p... Y yo sé que las tiene. Me están creciendo los enemigos, güero. Están que andar al tiro, ¿sí o no? Suena bien, güero. Voy a ver lo que puedo hacer. Mele. No, tranquilo, de verdad. Si Ponce tuviera pruebas, ya te hubiera arrestado. Y ahorita mismo estarías testificando. Uy, mira, lo más importante es que te veas afectado. Y está bien. Pero que finjas que no lo estés en la vida real. Güerito, ánimo. Tú ya estás acostumbrada. No, espérate, espérate. Que sí está afectado. Yo te conozco. Yo sé que sí estás afectado. Y sí, estaba rebuena la Martita. Oye, ya, Ricardo. Oye, qué más que la verdad. Estaba buena y ya. Bueno, maldita Lora. Que abrió las patitas y la boca frente a ese policía. Ahí, ahí a Saulita se ahorcó. ¡Ya basta! No, bueno. Y ahora también la Inés está que se la lleva a la fregada. Tobias. Tobias, tú crees en mí. Tú sabes que Inés es mi mejor amiga. Ajá. Ya cállate, Ricardo. No. Inés te va a perdonar. Inés te ama. ¿O qué querías? Están en la cárcel ahorita. No, se hizo lo que se tenía que hacer y punto. Más bien, ahorita concéntrate en justificar la cantidad de dinero que metiste a la cuenta de banco. Nadie puede saber que yo te lo di. Entonces tienes que meter facturas y, este, compra y venta de inmuebles. O vete tú a saber que te ayudan tus familiares. Ya, ya nomás tapar tu c... Tú solito te tienes que hacer responsable. Pero vas a salir adelante. ¿Qué pasó, mijo? Acabo de ver salir a mi mamá. Se veía mal. ¿Qué pasó? No, todo está muy bien, Saul. ¿Cómo estás? Saben algo de la manda, ¿eh? Seguramente va para el rancho. Ah, la voy a alcanzar. Necesito hablar con ella. No te hagas ilusiones, ya, la c... Hombre, ya, te viste muy... Ya, Ricardo. Ni por lucha que la que no se hace. Vamos. Ya. Órale. Lo hecho, hecho está. Y ya no se puede cambiar. ¿O qué? ¿Vamos a seguir aquí aparentando? Órale, vámonos. No, muchachos. Güerito, aquí no pasó nada. Conquillitas. Mija, espérate. Deja que las pilmamas se encarguen de los niños. ¿Qué estás haciendo? Ayúdame a atender a los invitados. Los niños no deberían estar aquí. Ya hice todo, ya, mi amor. Súbanselos. ¿Qué es esto para adultos? Bueno, pues suban a los niños a ver la tele o a pintar. Oh, mi amor. Hey, Chema. ¿Qué hubo? It's confirmed. Mi amigo Henry, él viene. Él conoce a Sanabria. They've worked together. Y él viene desde Langley. Cuatro, cinco horas, he's here. Está perfecto, güero. Aquí el rojito te va a dar las coordenadas para que sepan dónde aterrizar. Ahí los vamos a ir a buscar. Y bueno, pues yo le voy a decir al Sanabria que ahí viene el Henry. Que no se va a sorprender. Vamos. Hey, man. ¿Tú sabes qué está planeando, Chema? No tengo ni idea. Pero usted se tranquilo, ¿eh? Que lo que sea que esté planeando seguramente va a ser algo vinch. Y pa' todos. Mi carnal cada vez está volviendo más perro. Psst, mami. Sí, para, por favor. Y con ella. A ver, señores, saludcita. Salucita, porque esto no es vida sino un bidón, ¿sí o qué? Momentico, mi amor. Aló. ¿Qué fue de tostado? Aquí el Nelson, papá. Ya llegando a Cancún. Ali, esto pinta muy bien, brother. Mira, dime dónde es y le caigo por allá. Estoy agarrando un taxi. Yo, Chema. ¿Qué hubo? Que el beneco ya está ahí en el aeropuerto de Cancún. ¿Qué le digo? Que le diga al taxista que lo lleven al faro. Ahí en la calle Melgar. Ahorita vamos por él. Si escucho, mejo. Que lo recogen ahí en el faro. Dale, pues. ¿Crucita? Crucita. Chema. ¿Qué hubo? Pues ya hablamos con los vatos de Nogales. ¿Y pues qué crees? Que el beneco sí es muy cercano al Saúl y al Ricardo. Se las pusieron juntos en el molino. ¿Qué hacemos? Pues eso lo vamos a definir hoy. Date al tiro con la seguridad, toro. No nos vaya a traicionar este c... con Ricardo. Pero hoy le vamos a sacar la sopa. Pues vamos a aprovechar el que tiene famosos icono, ¿no? Sí. No te tienes por qué quedar ahí, Tobias. Esta sigue siendo tu casa. Inés, necesito que me perdones. ¿Narcotraficante? ¿Asesino? ¿Mentiroso? ¿Infiel? ¿Corrupto político de mi... ¿Con cuál te identificas más, eh? Ya, Inés, tampoco así. Bastante que te has beneficiado con mis negocios con Ricardo. Esta casa, todos tus lujos, los de Saúl. Esta siempre ha sido nuestra vida y nunca te has quejado. Tienes toda la razón. Y me tenía que haber quejado mucho antes. ¿Cómo quieres que me sienta, Tobias? ¿Eh? ¿Se te hace muy normal que acepte que mi marido es un asesino? No puedes decirlo así, Inés. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo decirte la verdad? Aquí no hay cámaras. Aquí puedo expresar la mierda persona en la que creo que te has convertido. Está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tener los ovarios de denunciarme? Ándale. Mira, Inés, yo nunca quise hacerle daño a Marta. Nada de esto tendría que haber pasado. ¡Nada! Y si me siento de la ch... tita sea, pero ya el mal está hecho. Marta está muerta. ¡Dime! ¡Dime qué hacemos ahora! ¡Dímelo! ¡Tú sabes, dímelo! Pues, bienvenido. Chema, gracias. ¿Qué tal el viaje? Todo bien. Algo que resolver bien Nogales con Almenar, pero todo resuelto, papá. Ah, pues, qué bueno. Buenas noticias. Sí, señor. Bueno, el rojito, que ya se conocen. Ya nos conocemos. ¿Cómo vas? Y Regina, su mujer. Mucho gusto. Un placer. Nada que envidiarle a las venezolanas. Ah, usted es venezolano. Así es. Felicidades, mi rojo. De verdad que sí. De nada, vato. Bueno, ¿y tú qué? ¿Tienes mujer o no? Ah, caramba, no. No he conseguido la indicada. Pues, en eso nos parecemos. ¿Ah, sí? Está c... en este negocio, ¿no? Sí. Sí. Mira nomás. Sí. Tienes razón. Ya no sé quién soy. ¿Cómo demonios verte a la cara, Inés? Verme a mí mismo sabiendo lo que le hicieron a Marta. ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas lo que pasó en ese departamento? Porque yo no, yo no lo imagino. Yo lo sé. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo, Tobías? ¿Quién fue? Eso no importa. Como bien dices, fui yo, Inés. Detrás de todo lo que le hicieron estuve yo. Yo que la regué contigo, con ella, con mis cuentas. Yo que ni siquiera supe hacer de nuestro hijo un hombre, car... Lo hice un pelele, igual a mí. Un co... en manos de Ricardo Almenar Paiva. Y ahora, ¿qué? ¡Qué maldita sea! No podemos culparlo a él, o al mendigo hijo de puta que se le echó. Dime qué hacemos, Inés, mi mamá, dime, dime qué hacemos, tú lo sabes. No sé. Ojalá lo supiera, pero... pero no lo sé. No sé cómo ayudarte esta vez, cómo ayudarnos. Ya no podemos hacernos los ciegos. Los dos conocemos de sobra al demonio que me asocié. Sabemos quién, car... es Ricardo Almenar Paiva. y ya no podemos bajarnos de ese tren, ¿verdad? ¿Crees que yo no quisiera hacerlo, Inés? No podemos hacerlo. No podemos ir simplemente con Ponce y decirle toda la verdad, porque no podemos ponernos en contra de Ricardo, porque en ese caso, el próximo muerto serías tú, o yo, o Saúl. o Saúl. Inés, dime que me quieres. Dime que te necesito tanto, necesito sentirme aliviado, aliviar esto. Por favor. Tobías, si algo sabes es que te quiero. Pero cada quien con su remordimiento. la conciencia no viaja en grupo y... desgraciadamente, esta vez no puedo ayudarte. Está bien que te vayas a Tamaulipas. Nos tomes cerca, no está muy lejos, pero lo importante es que salgas de esta mierda. Sí, va a ser un motivo menos de preocupación. Acá me llamo mis cosas. Cuando sepa qué va a hacer de mí, vengo por lo demás. ¿Y tú qué vas a hacer? Porque en mi vida había estado preocupado y ahora sí estoy preocupado contigo. Pues no sé. No sé si seguir construyendo la casa o venderla así como está. No quiero vivir sin la manda ahí. Ay, por favor, Saúl. Si de volada vas a encontrar una fresita que se quiera casar contigo y vivir ahí. Pero yo no. La verdad creo que fue un error casarnos. Ahora lo veo muy claro y si tú no estuvieras encaprichado, me darías la razón. Bueno, ¿y tú qué estás tan segura que vas a hacer, eh? Yo ya lo decidí. Yo me voy a Estados Unidos a competir en salto. Yo aquí no quiero estar. A ver, ya basta. Yo creo que ya están bien grandecitos como para platicar. A solas, ¿no? Como adultos. Niñita, y tú una... De veras, pónganse los pantalones los dos, ching... Está muy incómodo, llora. Ya hablen como adultos, cabrón. Vámonos. Falta un sol, respeto siempre. Saúl. Hemos sido amigos más tiempo del que hemos sido esposos. Yo no quiero terminar mal contigo. A ver, ¿cómo vamos a terminar de enemigos tú y yo? No.